Y pues sí, son las 9 de la mañana aproximadamente en este sábado y queremos decirles para que ustedes se den cuenta cómo se vive el carnaval cómo es el carnaval de Veracruz, bueno pues ahorita las calles están muy tranquilas estamos justamente en una de las principales avenidas, una de las calles donde se lleva a cabo el famoso carnaval de Veracruz, quieren ver cómo se desarrolla y cómo se vive, quédense conmigo Y bien, nosotros ya estamos dentro de lo que es una de las principales calles donde se lleva a cabo el carnaval de Veracruz y bueno pues dándense cuenta que mucha banda está llegando ahorita, tomándose la selfie, disfrutando de unos tacos que la chela, que la música y bueno pues parte de todo esto es lo que se vive previo al famoso carnaval de Veracruz que bueno pues año con año bueno pues se da un espacio la gente que ya está harta de la oficina que quiere descansar, que quiere disfrutar de este carnaval de Veracruz y bueno pues aquí lo tenemos justamente a unas horas de que comience el primer gran desfile de carnaval por el cual la gente llega de todos lados, de todas las ciudades, de todos los países aquí a Veracruz a disfrutar de esta fiesta de los veracruzanos de este modo nosotros ya estamos justamente en vivo de la de Veracruz el corazón de lo que es el carnaval de Veracruz donde bueno pues año con año miles de personas se preparan con sus comparsas, con sus batucadas, con sus vestuarios colorido, música y diversión se vive en este carnaval de Veracruz 2020 rojo laüssel, yo voy a compartirlo con sus fricas rojo la�val de Veracruz 2020 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!